Esta es la historia real de... El demonio que regresaba cada 10 años En primera persona Empezó todo esto cuando yo era muy niño Mi padre había comprado un campo en Entre Ríos Íbamos todos los fines de semana Viste como es la inocencia de un niño, ¿no? Me metí en una parte boscosa de la propiedad Los días anteriores había llovido mucho Agarré una rama y me puse a remover el lodo Entonces descubrí lo que pensé que eran un montón de rocas Mis padres estaban durmiendo Yo fui acomodando mi descubrimiento en el patio Tamañas sorpresas se llevaron al despertar Y encontrar un montón de antiguos huesos Eso no era todo Había algo perverso en los restos Mi padre mandó a traer un sacerdote Recuerdo un poco de esa conversación Esto no parece pertenecer a un ser humano Debemos quemarlo y bendecir la tierra Lo siguiente que recuerdo es que cada noche Nos despertábamos oyendo ruidos Aterradores gritos y golpes en las paredes Después mamá comenzó a ponerse enferma Mi papá no me dejaba verla Yo la oía gritar desaforada Él entraba al cuarto a darle de comer Y salía lleno de arañazos Una mañana vi que ese cura regresaba Entraron al cuarto y trancaron la puerta Yo escuchaba rezos y los gritos de mi madre Que parecía un animal salvaje Me quedé al otro lado de la puerta Al rato los rezos terminaron Algo salió invisible del cuarto Con una descomunal fuerza Tanto que rompió la puerta a su paso Y me tiró al piso Cuando la puerta estuvo abierta Vi a mi madre atada a la cama llorando Ya más de grande Me enteré que aquello había sido una posesión diabólica Pasaron los años Yo entré en la adolescencia Una noche yo estaba en casa de un primo Comenzó una terrible tormenta Mi tía nos mandó a cerrar todas las ventanas Faltaba solo una Fuimos al comedor Solo había que ponerle la tranca Ya que estaba arrimada Entonces Un vendaval Abrió de par en par la ventana Aquel aire gélido Automáticamente me recordó A la posesión de mi madre Cerré la ventana Después me di la vuelta Mi primo estaba detrás mío Con los ojos en la nada Tuve que sacudirlo Para que reaccione Nos fuimos a dormir Esa noche me desperté al oír Como si él cayese de la cama Prendí la luz Lo encontré en el piso Contorsionando todo su cuerpo Y aullando como perro salvaje Entre mi tío y mi tía Intentaron contenerlo Y no pudieron El padre Tuvo que usar todo su peso corporal Tirándose encima Mientras mi tía llamaba a un médico Lo sedaron Pero cuando despertó Y lo miré fijo a los ojos Supe que aquello no era una enfermedad Mirándome se rió Comenzó a arañarse la cara Hasta sangrar Y hablaba con voz De persona anciana ¿Dónde me vine a meter? Es frágil este chico Anda y trae a su madre Fornico con ella Y después me devoro su alma Salí corriendo del cuarto Mientras oía por detrás Destrozos ahí dentro No pasó ni un minuto Cuando regresamos al cuarto Y estaba todo revuelto Mi primo sentado en su cama riendo Sabiendo la familia Del caso de mi madre Mandaron urgente a llamar a un sacerdote Esta vez sí pude presenciar el ritual Aquello me inspiró para mi futura vocación sacerdotal Mi primo sufrió mucho El demonio pudo ser expulsado de su cuerpo Pero él quedó con secuelas Ataques de pánico y epilepsia Para toda la vida Ya en el seminario Diez años más tarde Volvió a ocurrir lo mismo Ahí me di cuenta que era el mismo demonio El desdichado Fue un chico que recién ingresaba Tenía apenas una semana Comenzó con fiebre y quedó en cama En plena madrugada Escuchamos que se rompían vidrios El muchacho no estaba en su cama También habían saqueado elementos sagrados de un altar Encontramos una ventana rota Pero la caída era de más de un metro No entendimos cómo salió ileso al escapar Lo buscamos También hallamos el corral de los cerdos abierto La macabra escena Se llevaba a cabo a pocos metros Nos llevó allí el rastro de vísceras Y tripas porcinas Ante una hoguera Estaba dando vueltas el muchacho Reía como loco Vimos que tenía un pie roto Era imposible que se mantuviera de pie Pero lo hacía Estaba todo manchado de sangre de animal Y tiraba hostias al fuego Tuvimos que reducirlo Entre al menos cinco personas Después El sacerdote más anciano Mandó a que lo amarremos Y sin esperar Hizo un exorcismo Tampoco fue tarea sencilla A mí me dio una patada que me partió la nariz A otro le mordió la mano Y casi le arrancó un pedazo Era descomunal la fuerza que tenía Tres días duró el exorcismo Cuando terminó Hablé con el sacerdote Le conté todo Muy pensativo me dijo Caso peculiar Quizás al liberarlo vos Esté agradecido y no te posea Pero por alguna razón Siempre va a estar cerca tuyo Dios te ha escogido Para combatirlo Esperé diez años Como esperaba regresó En ese entonces yo ya era sacerdote El poseído esta vez Fue un chico de quince años Que iba a mi iglesia con su familia Era una familia muy humilde Lo tenían encerrado en un cuartito Nada más entrar a la casa Oí los gritos desgarradores del pibe Seguidos de una risa diabólica Hago una pequeña pausa Esta anécdota Es sumamente triste Y dolorosa Es por eso mismo Que mantengo el anonimato El exorcismo se realizó Como esperaba Aunque me pareció extraño Que durante todo el proceso El demonio se reía Sin oponer resistencia Me llevó solo un día El chico lloraba de agradecimiento Cuando terminé Le dije Que cualquier cosa me llamasen Un mes más tarde Me llamó el jefe de familia Tenía la voz quebrada Padre Mi hija me reveló Que fue abusada Por su propio hermano Estando poseído Y ahora está embarazada Se me secó la garganta Pero con firmeza le dije No se preocupe Tengan a ese chico Que después lo voy a bautizar En la semana voy a visitarlos No pude ir esa semana Pero no por falta de voluntad Días más tarde Un incendio acabó Con la vida de toda esa familia Mientras dormían La policía halló bidones de nafta Junto al carbonizado cadáver del padre Que curiosamente No estaba durmiendo Triste pero real Fue de ese modo Cada diez años Debía realizar un exorcismo De alguien cercano Pensé que jamás iba a saber Que enlazaba a ese demonio conmigo Pero entonces Durante un retiro En la provincia de Mendoza Conocí a esta persona Muy espiritual Y que decía Tener habilidades de regresión A pesar de lo poco Ortodoxo de aquello Me sometí a la sesión Quedé dormido Volví a ese momento De la infancia Me vi escarbando eso Que no sabía Que eran huesos Vi que un fragmento afilado Me pinchó un dedo Eso no lo recordaba Después volví a despertar Le mostré el dedo al místico No había marca alguna Pero De todos modos Él trajo un cuenco Con agua bendita Me hizo meter allí la mano Mientras rezaba a San Pío Al sacar mi mano Vi una minúscula protuberancia Blanca en mi dedo Utilizando pinzas Él me extrajo eso Era casi imperceptible Una astilla de hueso Siguen siendo muchos Los misterios ¿A qué ser Pertenecía aquel cadáver? ¿Por qué razón El demonio se enseñaba Con mi cercano Si no conmigo? ¿Necesitaba 10 años Para recuperar fuerzas? Jamás Voy a saberlo Lo cierto Es que nunca jamás Volví a saber algo De ese ser diabólico Lo único De lo que tengo certeza Es que Dios Me escogió Para este camino Puede que la fortaleza Y mi fe Durante todo este tiempo Hayan sido Lo que salvó mi alma De caer en las garras Del demonio Que regresaba Cada 10 años Esta historia es real Endesa Más 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 De caer en las garras